Si bien nosotros en todo este tiempo estamos entrenando, por ahí no es una pretemporada como la que se necesita antes de competir. Entonces, bueno, ya al tener una fecha tentativa de competencia, si bien sabemos que tenemos que estar esperando que pasen con la situación sanitaria, obviamente, somos todos adultos y sabemos que nos tenemos que adaptar al momento en el que estemos allá por el 22 de agosto, donde es la fecha que se habla, si bien sabemos esa situación, también sabemos que si esto sigue bien, como viene hasta ahora, creo que están vacunando mucho y que hay chance de que en esa fecha se pueda reanudar el fútbol. Creo que es algo que esta vez tiene lógica. Entonces, bueno, nosotros ponemos el objetivo en esa fecha, tenemos cinco semanas a esa fecha, esa posible fecha de competencia, y bueno, ya planificamos lo que es una pretemporada un poco más fuerte. Así que era por eso lo que vos escuchabas detrás de cámara, que ya agregamos más días de entrenamiento y ya, bueno, los que faltaban sumarse se suman la semana que viene y ya tenemos otra vez el plantel completo como para darle más color a lo que sería un trabajo más fuerte. La última vez que hablamos fue allá por abril, era todo completamente distinto, podían entrenar, todavía no había sucedido el gran parate que tuvimos también de un mes, un mes y un poquito más. Bueno, ¿cómo han transitado todo ese proceso? Bueno, no es fácil, creo que para nadie, tratar de conducir en estos momentos. Yo siempre hablando así con gente, colegas y demás, digo que para mí fue mucho más difícil ser conductor estos dos años de pandemia que todos los años de competencia que tuvimos. Pero bueno, se trata todo el tiempo de usar el ingenio, se trata todo el tiempo de motivar con lo que se puede, se trata de proponer objetivos a corto plazo, y bueno, y estando en continuo contacto con los dirigentes, con los jugadores, con el resto del cuerpo técnico y de esa manera se va llevando la situación hasta que esto se normalice. ¿Cómo están los jugadores? Bueno, me imagino que también ahora que tienen una fecha ya como para volver a la actividad, ¿un poquito más motivados? Sí, bueno, los jugadores, en primer lugar, nosotros, como te decía anteriormente, ya hace un mes largo que estamos entrenando, menos días de lo que requiere una pretemporada, pero estamos entrenando, hay un grupo que ya agarró otra vez el hábito y la regularidad de entrenamiento que se necesita, y nos encontramos con jugadores en primer lugar que no están fuera de peso, que eso ya es un buen punto de partida. Y desde lo anímico, obviamente, todo jugador necesita un objetivo, una zanahoria por perseguir, y yo creo que ya, digamos, el hecho de proponer una fecha de competencia, el hecho de que en algún momento se pueda hacer algún amistoso, ya es un motivo como para que el jugador se agarre más energía. Eso, me mencionaste los amistosos, en caso de que por ahí se habiliten los amistosos dentro de una semana, dos semanas, ¿existe la posibilidad de que jueguen alguno o cómo lo irán manejando? Sí, bueno, todavía esto es muy prematuro, recién lo de la fecha de competencia, así que lo de amistoso todavía no se habló, si vos me preguntabas a mí ahora, bueno, lo ideal sería hacer, aunque sea uno o dos, no mucho más, pero aunque sea uno o dos amistosos estaría bueno para el grupo, para saber cómo estamos y para la motivación, obviamente, lo que hablábamos anteriormente. Y por último, Memo, ayer el presidente de la Liga Esperanzina en una nota dijo, entre otras cosas, que en principio el torneo continuaría, el de primera, y el segundo torneo del año incluso puede llegar a terminar en enero, jugándose de noche, bueno, ¿cómo la ves a esa decisión? Yo creo que mientras las reglas estén claras, yo siempre digo lo mismo, me adapto a lo que la Liga propone, después cada uno tendrá su mirada. Para mí está bien, para mí está bien que se compita, hace prácticamente año y medio que no podemos competir con regularidad, y si bien eso que se propone quizás pueda agarrar a algún que otro jugador de vacaciones, creo que todos los clubes estarían en la misma situación, y bueno, al que le toca, le toca, nos puede tocar a nosotros que tengamos jugadores de vacaciones, le puede tocar a otro, como también no tenés ni un jugador de vacaciones y tenés varios lesionados, es parte del juego. Yo creo que hay que preparar a un grupo, a un grupo completo, para que esté preparado, para que no solo sean 11 jugadores los posibles titulares de una primera, sino que el jugador que participa en el banco, que el jugador que está en reserva, tiene que estar preparado para esos posibles momentos, y una situación puede llegar a ser esa, terminar jugando un torneo por allá en enero y con alguna ausencia, y bueno, en ese momento creo que lo veo como una oportunidad para el que la está remando de atrás de mucho tiempo y la está esperando. Así que, de mi punto de vista, y te digo, es muy personal, me parece bien que se terminan los dos torneos, y que bueno, y si hay que competir miércoles y domingo, también me parece bien, porque hace mucho que se está entrenando y se está jugando poco, así que bueno, obviamente después cada cuerpo técnico tendrá que ser lo suficientemente inteligente para evitar todo tipo de lesiones, que eso, para eso están los profes, para eso hay gente muy capacitada en todos los cuerpos técnicos, para saber de que si se juega más seguido, se juega y se recupera, en una palabra, por ahí te quita el entrenamiento fuerte, pero bueno, pero es, redondeando tu pregunta, creo que a mí me parece una decisión acertada. Bueno, excelente memo, esperemos que en un mes de Chirolita estemos haciendo notas después de algún partido, y no pensando en una vuelta del fútbol que se viene haciendo largo, como también ha sido el año pasado, lamentablemente. Sí, es un poco la chicana que te decía antes de la nota, pero es así, ojalá que la próxima entrevista sea después de un partido, sin importar el resultado, pero que sea después de un partido, por favor.